En los primeros dos meses llevamos medicamentos a todas las zonas y precisamente el lunes se le llevó a los Yaguarizos, Villagüera y todo lo que es la parte norte. Y en el día de ayer le llevamos medicamentos y materiales e insumos de limpieza, material para COVID también, por ejemplo, Don Gregorio, Nizao, Pizarrete, Santana, Carretón, Las Barías y Catalina. Y en el día de hoy se están distribuyendo Paya, Boca Canasta, Santa Rosa, Sombrero, Sabanabuey, Carderas, Las Tablas y Cañafito. O sea que nosotros estamos trabajando en eso. O sea, estamos al pie de la letra cumpliendo. Había una debilidad que no teníamos hilo y que algunos materiales que no teníamos para las emergencias, las heridas en algunas zonas. Sin embargo, todo el suministro que ha llegado en el día desde el lunes, todas tienen hilos y material de limpieza y también para las heridas y todo eso.